Bueno, pues hoy estamos estableciendo contacto con el doctor en Historia Ramón Alonso Pérez Escutia, paisano nuestro acá en el oriente de Michoacán, originario de Aporo, pero es hijo adoptivo de Ciudad Hidalgo por tanto acervo cultural que nos ha dado y al cual le agradecemos. Hoy nos va a hablar de una fecha muy especial en la historia de la antigua Tajimaroa y del reino Purépecha. Él nos va a decir por qué. 449 años de la llegada de los españoles al reino Purépecha. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, amigos. ¿Cómo estás? Vos saludarte a ti y a tu audiencia. Gracias por tomarnos la llamada. Pues, ¿qué nos puedes decir de esta fecha hoy que no está en nuestro calendario, desafortunadamente por nuestro poco acervo cultural que tenemos, doctor? Sí, mira, el 17 de junio del año 1522 se registró el arribo a la antigua ciudad de Amurañada de Tajimaroa en expedición punitiva, la expedición conquistadora que envió Hernán Cortés desde el Raya de México a cargo del capitán Cristóbal de Olímpa, pues para intentar y concretar eventualmente la conquista del señorío Tarasco o Purépecha, como también se reconoce en la historia. Y en este día presente, cuando los habitantes de la ciudad celebraban la tienda de Coscuano dedicada al buen temporal desarrollo de la época de lluvia, pues se presentaron esto en esta expedición conquistadora de la que ya tenían conocimiento a través de su sistema de espionaje, de exploración, los habitantes de la ciudad. Sí, este, tú cómo consideras esta llegada, se habla de que no hubo previamente algún mensajero o de los que van a ver cómo se encuentra a donde va a llegar los contingentes? Sí, mira, hay que recordar el antecedente, ya lo conmemoramos a principios de este año en la edición, hay varias actividades, se traía la publicación de un reportaje en las páginas del Carien, el 23 de febrero del año 2021, o sea, poco más de cinco meses atrás, se había registrado la llegada del primer expedicionero español que vino a entrar a exploración del soldado Parrilla, que llegó precisamente a Taquimaroa, y debió pasar, pues, la presencia de otros españoles como Francisco de Montaña y demás, hasta que Cortés ya estuvo en condiciones de organizar una expedición en forma, integrada por estos 200 soldados españoles de a pie y de a caballo, y se calcula que un contingente de entre 12.000 y 15.000 indígenas del baño de México, entre Aztecas, Tlaxcaltecas, Nahuatlacos, Otopajes, etcétera, que fue con el grupo por el que se presentó en Taquimaroa, Cristóbal de Olí. Y un elemento concurrente de esta fecha fue el hecho de que Cristóbal de Olí, con el taterón que se lo acompañaba, un religioso mercenario, al parecer, pues, se llevó a cabo en Taquimaroa lo que se conviera como la primera misa que se celebró en el territorio de Michoacán, o la enseñanza jurídica, que es una connotación también religiosa, y este año son los 499 del año que estaremos celebrando los 500 años de la llegada de esta extensión conquistadora en forma de Cristóbal de Olí y la llegada también de la fe cristiana de Taquimaroa. Sí, pues son sentimientos encontrados, yo decía por ahí López Obrador está pidiendo que pidan perdón por todo el daño que hicieron los españoles, son sentimientos encontrados porque muy difícil de encontrarnos en los zapatos de esa gente, tanto de los indígenas como de los conquistadores, ¿verdad? Entonces, fue un encuentro circunstancial, no, no, no es, ellos iban a las Indias, se encuentra con América Latina, que en ese entonces, pues, no se llamaba así. ¿Hubo alguna resistencia aquí en Taquimaroa? ¿Tú cómo consideras ese día de acuerdo a tus investigaciones? De acuerdo a las zonas históricas y sobre todo a la relación de Michoacán, que se escribió prácticamente 20 años después de estos acontecimientos, pues, revela un momento en el intento de hacerle resistencia a los españoles en Taquimaroa. Hay que recordar que esta es una plaza militar, mercantil, cultural, etc., una zona de concluencia desde muy antiguo de diferentes pueblos por su ubicación geográfica, y bueno, el intento de hacer resistencia, pues, no se concretó debido, pues, a las contradicciones, a los problemas internos que existían en el señorío Tarasco. Hay que recordar que en 1520 falleció el Casón Fizuangua, y su inmediato sucesor, el último Casón Fizuangua, y su inmediato sucesor, el último Casón Figo gobernante indicado que hiciera resistencia a los españoles. Y es una de las explicaciones que se han dado por el hecho de que los españoles prácticamente en una semana concretaron la conquista de Michoacán, desde la llegada a Taquimaroa el 17 de julio hasta el día 25 de julio, en la muy emblemática fiesta cristiana de Santiago Apóstol, que finalmente, en Cristóbal de Olitos, tomó el control de la ciudad de Sinsunzan, que era la capital del Cureteche. Doctor, en este, yo me imagino, pues, es un pueblo aguerrido que nunca pudo ser conquistado por aztecas y demás pueblos originarios que se coludían para conquistar el reino Purépecha antes de la llegada de los españoles. Aquí no influenció, en alguna medida, la presencia de caballos, la presencia de los metales de, no sé si traían ya armas de fuego con pólvora, me imagino. Mira, fueron varios los factores que concurrieron para explicar de conjunto lo que sucedió con la toma de Michoacán. Y dos artescentes muy importantes que luego no se reparan en ellos es que en 1520, dos años, ya cuando los españoles estaban, pues, en el territorio mexicano, ya estaban en el arterio de México que nos titlan, se suscitó una serie de semplores, los que ahora llamarían los geólogos, un enjambre físmico, lo que es la falla de Acamay, Oxoyocán, que es una falla geológica que va desde, precisamente, la zona de Acamay, en el Valle de México, hasta las inmediaciones del lago de Chapala. Esa falla se mantiene activa, pues, de tiempo en tiempo, y genera esto que llaman ahora los geólogos de enjambre de tendores. Se acaba de pasar uno. Tendores muy fuertes en esta zona de Eucareo, Tachimaruá, y que fue considerado como una premonición de que algo fuerte iba a pasar. Y a eso hay que sumarle el hecho, menos, de que, de acuerdo a las pocas fuentes, en los cielos se observaron, ahí desde donde está el debate, dos cometas en forma simultánea, en los cielos. Los cometas en todas las sociedades que a lo largo de la historia han sido consideradas como presagios negativos, ¿no?, augurios de que pueden venir precisamente una gran calamidad, un castigo, según sea la cosmovisión que se tenga. Y estos dos fenómenos, los dos cometas en el cielo y los temblores en la falla de Acapallo, Ochoacán, pues, propiciaron este ambiente de desertidumbre, de desatociegos o piel. Ya los turistas también han llegado de los hombres blancos a caballo con las armas de trueno, lo que ellos llamaban las armas de trueno, de rayos, pues, con los que venían intimidando a la sociedad rival en el Valle de México. Sí. Bueno, entonces, a partir de allí, ¿qué pasó? Llegan a Taquimaroa. Dices tú que en cuántos días, porque la fiesta de Santiago Apóstoles en los próximos días, ¿cuántos días duraría para llegar allá al reino de Asintzunzán y a toda esa región? Mira, la expedición salió de la Ciudad de México la madrugada del 12 de julio. Hizo el itinerario sobre el baño de Toluca, bajó por Isla Huaca, tocó territorio de lo que ahora es Ocampo Angangueo, atravesó aquí por Apolo y Grimbo y llegó, pues, a las inmediaciones de la ciudad el día 17, así en una jornada de alrededor de cinco días. Sí. Y han presumido que, en virtud de que los españoles, pues, eran muy católicos, muy religiosos, debieron de celebrarse en el camino varias misas. Y en ese sentido, probablemente el día 16 hubo alguna misa en algún punto entre Angangueo y Áforo, como parte de estas actividades cotidianas de la expedición que venía avanzando. Tenía un contingente en total de unos 12.000 a 15.000 personas. Era un contingente, pues, bastante numeroso. De los españoles solo eran 200, eran poquitos, pero ya traían aliados a los mexicanos que tenían deseos de venganza después de haber servido dos guerras con todos los puretos, dichos de menos de medio siglo. Sí. Por eso estos factores condicionantes, si puedes imaginar la llegada de esta luchedumbre y ya las inmediaciones de Taquimaru, pues, fue otro factor que generó desasosiego, incertidumbre, temor, una serie de sentimientos encontrados, tanto en la individual como colectivo, que explican, pues, esta aparentemente rendición pacífica que tuvo la plaza, la ciudad amurallada de Taquimaru, a Tecanieta, con el nombre completo. Sí, sí. Bueno, pues, definitivamente el hecho de que hayan entrado aquí y cinco días después o cuatro, cinco días más para llegar allá sin Zunza, ¿no? Sí, prácticamente una semana hicieron el recorrido sobre esto. Se dijo que al mismo que después de la carretera se ve al número 15 en este tramo, siguieron hacia el rumbo de Guajúmbaro, probablemente cruzaron una parte de la tierra de mi cumbre. ¿De Queréndaro? De Queréndaro, pasaron Indaparapeo, que era parte de este cinerario, y se aproximaron por el valle de Guayangareo, que muchos han considerado que, de ahí viene lo de Valladolid, por el valle de Olita, que es una polémica que no ha tenido mucho sustento, se bajaron hacia el rumbo de lo que es ahora Lagunillas, Pascuero, para presentar, pues, de la ciudad de Zunza, que era la capital del señorío. Así es. Bueno, pues, una importante fecha y un importante acervo que nos dejas para todo el público que nos ve esta fecha, que, pues, te digo, hay sentimientos encontrados. Bueno, no es festejar, es conmemorar únicamente, traer a la memoria todos estos datos históricos de cómo se fue conformando hoy la nueva nación mexicana, ¿no? En efecto, y el año que entró, serán los 500 años, el medio milenio de que estos eventos tuvieron este lugar. Así es. Bueno, pues, hay... La manera, entre comillas, pacífica en la que se entregó la plata, como se diría en términos militares, es una de las explicaciones a la connotación que se le ha querido dar a la palabra Tajimaroa, o Tajimaloyan, del lugar de traición. Sí. La aparente entrega pacífica de la plata, una especie de traición. Sí, de excepción. La connotación se presta a la manera en que los urepechas o tarascos vencieron a los mexicas o aztecas en la guerra de 1516-17, donde a través de una estrategia de abandonar la plata, de dejarles la comida y, sobre todo, pulque muy en abundancia, pues, se lo comieron, se lo tomaron y les cayeron de sorpresa y ahí los derrotaron, que lo consideraron como una especie de traición. ¿Es en qué fecha fue? En la Segunda Guerra, Tarasco, Azteca, fue en 1516-17. Estaba frente a la guerra cuando se vinieron los eventos que contribuían con la conquista de México. Bueno, y por otro lado, ya para concluir, el hecho de que hayan llegado a Sinsunzán, allá sí se dio enfrentamiento o también se dieron la plaza? También se dieron la plaza, incluso los españoles de inmediato se dieron al saqueo de los tesoros, que eran los que venían buscando las existencias físicas de oro, plaza. Hay que recordar que los urepechas eran una de las obviedades que habían desarrollado la ofrebrería en un grado muy desarrollado. Sí, entonces eso implica que no hubo traición ni aquí ni Sinsunzán, porque los dos no pusieron resistencia. Bueno, pues muy bien detallado lo que nos dicen, fue realmente una cuestión circunstancial donde múltiples factores se predispusieron para que estos señores españoles, que tarde o temprano de todo mundo nos iban a conquistar, dada la fuerza que traían de corte militar, caballos, la pólvora, todos estos apoyos que traían, pues nunca vistos por nuestros ancestros, ¿no? Sí, a eso agrega el hecho de que ya tenían tres años en el territorio y llegaron en 1599 en abril. Pues ya habían desarrollado lo que coloquialmente llamamos una amarrullería, una manera psicológica de cómo hacer frente a los pueblos indígenas los encontraron. Claro, y ante lo desconocido yo, a todo, por ejemplo hoy que desconocemos o conocemos los fenómenos climáticos, todavía nos arrodillamos ante un temblor, imagínate, ante un desconocimiento como lo eran las armas y los caballos, pues caray, yo no creo que ahí no haya habido ningún valiente que pudiera decir, pues, no espantarse. Y los augurios que ya hemos mencionado, los temblores, los cometa, la epidemia de Vidula que llegó en 1520, hay que recordar que esta epidemia la trajeron los españoles cuando estaban teniendo el cerco sobre el hipotecismo. Y fue tan fatal que hasta el propio caso, sin la figura, o bien más parte del territorio de fecha, pues fue una de las víctimas que se llevó esta epidemia, entonces también fue otro de los augurios que contribuyeron a generar el temor y el miedo colectivo. Sí, claro, hasta las enfermedades desconocidas, el tabardillo, la viruela que tú dices, todas estas enfermedades que diezmaron también a los pueblos originarios, pues es importante, doctor Alonso, muchas gracias por darnos esta información de lo que hoy aconteció hace, pues, ¿cuántos años? 499 años. 499 años, se ve que esto va a ser el quinto centenario, ¿no? El medio milenio de estos ciudadanos. Así es, esta situación geográfica que tiene Tajimaroa, que tú también nos has explicado en otras ocasiones en tus conferencias y en tus libros, el hecho de que este punto geográfico construyeron grandes, ¿cómo se llaman? Etnias o pueblos originarios de diferentes épocas, ¿no? Nos pudieras decir más o menos, puede ser, se habla desde los toltecas o antes, de los, 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 los datos en sonido de la época tolteca. Sí, y después estuvieron aquí, Marón, pues se refugiaron varios de las familias tras la destrucción de Tula y Cotitlán, entre ellas la familia de la princesa Azcatzóchil, que se casó con uno de los hijos del jefe Chichimeca. Después estuvieron, ¿qué? Otomíes, ¿qué más estuvieron aquí? Mazahuas. Tienen mucho tiempo ahí radicados en toda la, el espinazo montañoso ahí desde Chincua, Etlatujagua, Canguevo, el complejo de los azufres, tienen mucho tiempo ahí radicados y después les llegaron los, los tarascos y los mexicanos. Ajá. Eh, Mazahuas, Matlacincas, ¿nada? Todo forma parte de la gran familia Otopame, ¿no? Y llamados aquí, genéricamente, ahí hay Pames, Guamares, de Cuitlatecos, Matahuas, de, eh, de Atlacincas, etcétera, ¿no? Se les conoce genéricamente como la familia Otopame, ¿no? ¿Cómo? Otopame. Eh, de ahí. Otomíes y Pames. Ajá. Bueno, pues todo eso confluyó en esta zona tan, una zona no tan amplia, ¿no? Estamos nosotros rodeados desde el macizo del Cerro de San Andrés, por el lado oriente de Chincua, el lado sur, ¿cómo se llamaría esta, toda esta parte de cerros y montes? Entonces, que conforman desde Jungapeo hasta Milcumbres. En la mayor parte de esa monoclatura que ha perdido, no era de la toponimia. Yo todavía quedan algunos, este, topomos por ahí aislados, ¿no? Por ejemplo, Pucuato. Sí, eh, precisamente, fíjate que, eh, la otra vez, ¿cómo se llama ese macizo? Que, caray, nace precisamente en, 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 en Jungapeo, donde nos divide con Tierra Caliente y nos mete al altiplano. Eh, eh, sí conocemos los cerros de uno por uno, por, que yo nomás me acuerdo aquí el cerro, Cerro Azul y todos estos, el cerro del Fraile, que es una fracción muy chica y conocida aquí junto a Hidalgo. Pero todo ese macizo que nace de Jungapeo y llega a Milcumbres, rodea y entra por allí una, eh, por pueblo viejo, que les llaman un puerto. ¿No? Después entra el macizo del cerro de San Andrés y ya baja hacia Palomas a encontrar el Valle de Marabatío para volverse a encontrar con otro macizo que es Chincua y todos estos cerros que confluyen allí con Angangueo y Ocampo y llegan hasta Ciraguato, ¿no? Con estas pirámides. Sí, de manera genérica se le conoce como eje volcánico transversal, es un, es una cordillera que va desde la costa del Golfo de México, allá a la altura del pico de Ocampo. Sí. Hasta el volcán de Colima, todo es una, una, una franja donde está la soldadura de las, de las, de las grandes plataformas continentales. Sí, yo, yo te comentaba, eh, lo más corto, estas dos como cuernos que rodean, eh, nos permiten entrar, eh, por, eh, lo que es, este, Citacuaro, Machodiagua, entrar hacia Ciudad Hidalgo, hasta Tultuspa, Ciudad Hidalgo, por la otra entrada que hay, es acá por Marabatío, y la otra entrada es por Pueblo Viejo. Eh, es decir, como que se encuentran esas dos, eh, cuernos de macizos, eh, de montañosos, ¿no? Es una cosa más pequeña que deja al centro a Tajimaroa. Sí, son, este, provincias de menores, menos, y, bueno, caracterizadas por la intensa actividad volcánica. Sí. Los Asumbres es una provincia más junto con el Pombo, el volcán de Colima, que son parte de esta soldadura continental que está en actividad constante en el subsuelo. Sí, sí, hasta la fecha. Bueno, pues podemos estar toda la tarde con el doctor Ramón Alonso Pérez Escutia, que es uno de los, eh, investigadores más acuciosos, sobre todo del reino Purépecha, de la antigua Valladolid, y también del oriente del estado. Pues qué bendición que, que estés recopilando todo ese acervo para las nuevas generaciones. Doctor, nuestra felicitación y nuestro reconocimiento siempre. Y, ¿sabes qué? Hacemos votos porque los presidentes municipales, por ahí les caiga un poquito el 20, para que promuevan la, ¿cómo te dijera? Que toda esta investigación que tú tienes se pueda plasmar en libros, en documentos, para las nuevas generaciones, porque tienes para hacer en todos los municipios historias propias en diferentes niveles y eras y épocas. Ojalá que los presidentes, pues, volteen a la cultura. Ojalá, menos, no cuesta, no cuesta gran cosa, igualmente el respeto y la acervación de nuestra memoria colectiva. Siempre, ojalá que sí. Pues nuevamente, muchas gracias, doctor, y esperemos encontrarnos pronto. Un gusto, saludamos a todos, menos. Gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego.